Yo soy el Beni señores, reconozcanme en la voz Soy atardecer del campo, que el viento vuelve canción Soy la sonrisa de un niño, soy la nostalgia y el amor Soy el rebullo del río en publicioso amanecer Soy el verde de las pampas al bajar la inundación La palma que balancea al frío viento de sur Soy una triste guitarra en manos de un soñador Yo soy el Beni señores, reconozcanme en la voz Soy la fragancia de Aarón Soy un taquivo, soy flor Soy el color de once horas Jugueteando en pleno sol Soy el canto de esperanza Soy la tristeza, el dolor El anciano que camina, sin apoyo y sin bastón Soy los cuentos de mi barrio, soy el hijo que se fue Soy serenata la amada y el beso que le robé Más si el destino algún día, quiera callarme la voz No te olvides pueblo mío, que soy el Beni cantor Más si el destino algún día, quiera callarme la voz Soy la fragancia de Aarón Soy un taquivo, soy flor Soy el color de once horas Más si el destino algún día, quiera callarme la voz No te olvides Beni mío, que siempre fui tu cantor Soy el hijo que se fue Soy serenata la amada, y el beso que le robé Más si el destino algún día, quiera callarme la voz No te olvides Beni mío, que siempre fui tu cantor Más si el destino algún día, quiera callarme la voz Más si el destino algún día, quiera callarme la voz ¡Gracias! ¡Gracias! Más si el destino algún día, quiera callarme la voz Viajando va, en carretón, con rumbo para el poblado Un pobre camba, todo encorvado, que cansado se lo ve Ansia llegar, a la pascana, donde podrá descansar Hacer su olla del otro, quitar su cigarro, y echarse a soñar Hacer su olla del otro, quitar su cigarro, y echarse a soñar Ya no es el mismo de ayer, cual jinete domador El que montaba, sin tener miedo, otro inovillo seril Ahora ya vive, solo pensando, en su mujer que murió Pronto llegará, a la población Donde venderá, bueyes y su carretón El canva se va, para no volver Sin penas mi amor, porque su chaco vendió ¡No! ¡No! Ya no es el mismo de ayer, cual jinete domador El que montaba, sin tener miedo, otro inovillo seril Ahora ya vive, solo pensando, en su mujer que murió Pronto llegará, a la población Pronto llegará, a la población ¡No! ¡No! ¡No!